Jesús Giles Carmona, aspirante a la dirigencia del PAN en Puebla, le mintió a los militantes del Blanquiazul sobre sus logros académicos, ya que el joven presume ser licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, cuando a sus 27 años, después de su paso atropellado por la Escuela Libre de Derecho, apenas logró retomar sus estudios superiores. En entrevista con Central, Giles Carmona detalló su perfil académico. Parado, ¿cuál es tu perfil? Claro que sí, estudié la licenciatura en Derecho y pues bueno, partidistamente me he desempeñado en muchos cargos dentro del partido, dirigencia juvenil municipal, dirigencia juvenil estatal, consejero estatal, consejero nacional, el más joven y recientemente pues desempeñándome como secretario general del partido aquí en Puebla. También, en una semblanza de Jesús Giles publicada por la revista panista Acción con Claridad, se resaltan los estudios universitarios del ex líder juvenil del Blanquiazul. Sin embargo, de acuerdo al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, Giles no cuenta con un título universitario que avale lo anterior, ya que su cédula profesional no es localizada por el buscador de la dependencia federal. Es decir, Jesús Giles no ha logrado concluir su licenciatura.